Estamos brindándole a los chicos durante estas vacaciones de invierno para que ellos, aparte de aprender, puedan distraerse, también encontrarse entre ellos mismos y sobre todo para que ellos puedan conocerse del barrio, porque la mayoría son del barrio Lote 110 y Lote 111. Estamos en la cancha de uno de los clubes de aquí del barrio, ¿no? Exactamente, en la cancha del Lote 110. ¿Qué aprenden los niños y niñas a hacer en estas vacaciones? Digo, son pocos días, pero ¿qué se aprenden? Poco. Aunque a usted no le crea, aprenden muchísimo porque hacemos variado, tenemos panes, tenemos hamburguesas, hacemos galletitas, algunas cosas dulces y nos hacemos básicamente a las recetas, ¿sí? Nos aprenden muchas técnicas, pero en estos cinco días aprendieron mucho, están muy contentos, se comparten, la verdad que a mí me emociona mucho compartir con ellos porque me encantan los niños y aparte ellos te brindan mucho amor, sinceridad, y sobre todo compartimos un montón en estos tres grupos. Tenemos de las ocho hasta las dos de la tarde. ¿Qué edades? Desde seis años hasta doce años.